Mi proyecto es, yo soy Gabriel Garza y la doctora Patricia Manzano fue mi profesora y me profesoró en todo el proyecto. Este, el título es reciclaje de neumáticos, una anestesia moderna. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nace el proyecto? Este, cuando los neumáticos son desechados, en todo el mundo, no solo aquí en el gobierno, este, realmente, ¿qué pasa? Se los desecha, se los bota a un botadero, los queman, ¿qué se hace con ellos? En Guayaquil, hoy en día, lo que ocurre es eso, o sea, cogen, los afiran en un lugar, o los queman, o los entierran, bachacnón. Entonces, realmente, eso es una contaminación tremenda, así ya más adelante voy a explicar bien por qué está pasando el proyecto. Este, pero nada más quiero explicar cuál es el problema, de dónde nace eso. Esa es una foto, de Estados Unidos, por hecho, por el fotógrafo José Hacel, de National Geographic, donde aparece un panteón de neumáticos impresionante, y esa es la realidad de lo que pasa en el mundo. Gracias a ellos, ahorita en Estados Unidos, ya se está haciendo ese reciclaje de neumáticos, en Europa también, se está incrementando. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? El objetivo general fue demostrar en forma argumentada la factibilidad y necesidad de crear una planta de reciclaje de neumáticos en Guayaquil.